Bajo el lema, stop al estado de excepción en Euskal Herria, se concentraban este mediodía simpatizantes de la izquierda a Berzale, delante de la sede que el Partido Socialista tiene en Irún. Portando una pancarta en la que se podía leer, por los derechos de Euskal Herria, stop al estado de excepción, y con carteles en apoyo a la abstención para las próximas elecciones estatales, la izquierda a Berzale ha querido mostrar su disconformidad por la reciente suspensión de las actividades de ANV y por la posible ilegalización del partido. Asimismo, esta tarde, a las siete y media, han organizado una manifestación que partía de la Plaza San Juan y recorría las calles de la localidad fronteriza. ¡Euskal Herria en estado de excepción!